La Semana de las Humanidades, que a finales de mes pondrá en marcha Elíes López Arenas, y que se basará en esta edición en la época de la Ilustración, tendrá un gran protagonista, la figura del rey Felipe V, cuando se cumple el aniversario de la visita que realizó a Marchena en el siglo XVIII. La Semana de las Humanidades de este año va en torno a la Ilustración, este es un personaje de la Ilustración, y después porque realmente tampoco hemos tenido aquí en Marchena tantos reyes que nos hayan visitado, entonces se cumplía la onomástica este año, y coincidiendo con el trabajo de investigación que han hecho alumnos y este profesor concretamente, Paco Gutiérrez, pues bueno, pareció que era una gran idea hacer dentro de la Semana de las Humanidades este teatro que recrea la visita de Felipe V. Dentro de la Semana de las Humanidades hay muchas actividades, y dentro de esas actividades está la que está relacionada con la visita de Felipe V. Dentro de la visita de Felipe V tendríamos lo que es la presentación de un libro y una guía de lo que fue la visita de Felipe V a Marchena, que se va a editar y se va a presentar el miércoles 17 de abril. Luego tendríamos la representación propiamente, que es el día 24. Hay dos horas, es a las once y media y a la una, hay dos pases, a las once y media de la mañana y a la una del mediodía. Y bueno, pues sería desde el Arco La Rosa hasta Santa María, hay distintos, porque lo que se recrea es la visita de Felipe V. Y luego también, asociado a esto, tendríamos el concurso fotográfico que se va a hacer a la vez que se hace la representación de Felipe V. Serán tres las actividades en torno a Felipe V que desarrollará el centro. La primera de ellas, la presentación de un libro realizado en colaboración con el Instituto Pablo Picasso y el profesor de Historia Paco Gutiérrez, consecuencia del trabajo de investigación previo donde se ha demostrado que el rey estuvo en Marchena. Dicho libro se presentará el día 17 de abril en el IES López de Arenas. Primero hemos tenido un trabajo de investigación realizado, en este caso, por dos centros educativos, el Pablo Picasso, en el que está el compañero de Historia Paco Gutiérrez, y el López de Arenas, en el que estoy yo. Entonces hemos hecho un trabajo de investigación, más él como historiador, yo menos, como economista, más bien para los guiones y cosas, pues le he echado así de una mano y los ejercicios que hemos planteado a los alumnos dentro de ese libro. Y vamos a presentar este libro, como ha dicho el director, el día 17 de abril a las 12 en el gimnasio. Ahí pues estará el director y estará tanto él como yo para hacer la presentación del libro físico, que hemos hecho unos 300 ejemplares, pero después todos ciudadanos de Marchena que quiera tenerlo, o cualquier persona con curiosidad que quiera tenerlo, pues a través de la misma representación teatral, los cicerones van a disponer el libro en PDF para poder mandarlo por WhatsApp, por correo electrónico, por lo que quiera, y poder tener ese ejemplar. Felipe V hace un cambio en la administración pública de la época, hace un cambio, vuelca todo, porque viene de Francia y trata de introducir su modelo. Es un rey que el hecho de que se venga aquí, bueno, tenía una serie de problemas, pero lo que era con la batalla, pues la persona esa funcionaba bien, pero cuando no era en la batalla tenía unos estados depresivos. Entonces, por recomendación médica, por el color que tiene y tal, pues Isabel de Farnecio, que es la segunda esposa de Felipe V, le recomienda venir aquí a Sevilla. Y en Sevilla, pues no es un rey que esté quieto, sino que en Sevilla se dedica a visitar todas las distintas poblaciones. Casaya la Sierra, Constantina, hay otro viaje largo a Granada, o sea, que realiza una serie, otro a Cádiz, es decir, que realiza tal. Hace cambio, por ejemplo, en educación, que es una de las cosas que me ha llamado la atención, le deja en la enseñanza primaria a los monjes, ¿vale? Pero la secundaria y la universidad la trata de rescatar pública. También está con la Biblioteca Nacional, en fin, hay una serie de cosillas de su mandato que son muy interesantes. La segunda actividad y la más destacada será el itinerario teatralizado que se llevará a cabo por parte de un buen número de profesores y alumnos, contando con música en directo, vestuario y maquillaje de la época, atrezo, etcétera, con el que recrear la visita de Felipe V a Marchena, recibido en el Palacio Ducal, con el fin de venir a cazar a la zona de Montepalacio, allá por el año 1730. Vamos a hacer un itinerario teatralizado, en el cual vamos a destacar la figura de Felipe V, visita a Marchena. No, como dice el director, no ha habido muchos reyes que hayan visitado Marchena, tan solo los reyes católicos, porque era el jefe del ejército de los reyes católicos, el que mandaba, ¿no?, era el capitán general de los reyes católicos y tenía, pues, ellos, cuando estaban hacia Granada, pues, se hospedaban continuamente en el Palacio Ducal, ¿no? Y luego fue Felipe V. Felipe V es de los reyes, bueno, primer rey Borbón, Felipe de Anjou, en el cual se traslada su corte a Sevilla por recomendación médica, se traslada la corte de Sevilla y ha estado un lustro, se habla del lustro de…, pero realmente fueron cuatro años y pico, pero se habla de cinco años. En esa, él hacía visitas, hizo seis visitas largas. De las visitas largas, una fue a Marchena y la hizo del 6 al 13 de marzo de 1730. Su objetivo principal es venir a casa a Montepalacio, recibido en Marchena, en el Palacio Ducal, y es probable que no entrara por la puerta donde nosotros vamos a hacer la representación teatralizada, es probable que entrara por la puerta de Osuna, que ya no está. Esa puerta fue destruida en su momento porque los carruajes no pasaban. Entonces, lo haremos por la puerta de Sevilla, ¿vale? Vendría a caballo en carruajes, pero claro, nosotros lo vamos a hacer a pie. Tenemos nuestro ejército de algunos soldados estilo francés, porque era su estilo, ya digo que es el Felipe d'Anjou, en el que tenemos clarinetes, trompetas y tambores, todos del instituto, todos alumnos del instituto. Porque claro, esto es un proyecto que a mí me recuerda la frase de José Antonio, el director de la Sociedad de las Nieves. Esto no sería posible si, aparte del libro y el guión, pues tener la suerte que tenemos en el instituto de tener a un Pedro Gallardo, que es el que ha hecho todos los vestuarios y ha buscado todos los vestuarios, ha habido por haber, porque el centro ha tenido que buscar disfraces, pero no mucho, porque Pedro ha sido el que ha diseñado todo lo que es tema de disfraces. Porque tenemos la suerte de tener en música a Julio, que es el que las piezas de órganos que se van a tocar, las cánticas de Santa María que se va a tocar en Santa María, pues también ha sido él. Tenemos la suerte de que en manualidades y en pergamino y en muchas cosas tenemos alumnos y profesores, en ese caso Pepi Zamora y una alumna, Mónica Silva, que se han dedicado a todo el tema. En maquillaje, pues tenemos la suerte de una alumna que es maquilladora y es la que está dando toque con los maquillajes, que es Andrea. En fin, que como decía el de la Sociedad de las Nieves, que la película no la había hecho solamente él, que gracias a que la gente se había implicado tanto y en fin hemos llegado a implicar unos 13 profesores y 70 alumnos. El recorrido a seguir, que se desarrollará en dos pases y en el que participarán los alumnos del centro, comenzará en el Arco de la Rosa, para continuar por la Plaza Ducal, Santa María y Plaza e Iglesia de San Juan. El primer punto será el Arco de la Rosa, lo vamos a hacer en dos secciones, una a la once y media y otra a la una. Sería recibido el Felipe V por el asistente del duque, en este caso Fernández Martínez Mancheño, que es el asistente del duque de esa época. Y después iríamos a la Plaza Ducal, donde lo recibiría el duque, el antiguo ayuntamiento. Allí lo recibiría el octavo señor de Marchena, Joaquín Ponce de León y Espínola, con su señora, aunque la señora no estaría, o sea, la hemos acompañado con la señora, aunque él se casó posteriormente a la visita esta. A continuación iremos a Santa María. Todo esto irá con cicerones, con personas que van a explicar el punto donde está la escena, para que la gente también aprieta un poquito de historia. Y entonces el punto de cada escena lo van a decir los cicerones, que son de varios cursos, preferentemente de primer bachillerato, de humanidades y sociales. Y después iremos a Santa María, donde estarán también los cicerones. El duque le va a enseñar a Santa María, a la iglesia del Palacio Ducal, al rey. Estarán los cicerones y posteriormente entraremos en Santa María, en la cual tendremos alguna pieza musical que se va a desarrollar y nos encontraremos al escultor Gaspar del Águila, que aún no siendo de esa época, pero claro, el rey se encontró Santa María de la Mesa, que tengo que agradecer a la Hermandad de la Soledad, pues la colaboración que está teniendo aquí con nosotros. Nos han dejado, bueno, Santa María de la Mesa está ahora en la Capilla de la Soledad, para que el rey pueda ir a esa capilla, ¿vale? Y después está en el Artamayo de la Soledad, donde Gaspar del Águila va a describir la pieza que hizo más célebre, una de las piezas que fue más célebre de Gaspar del Águila. Posteriormente bajaremos y en el tiro Santa María, pues vamos a encontrarnos a alumnos del Palacio Ducal, cocineros del Palacio Ducal, que nos hablarán de los dos platos típicos de la época, la olla podrida y las gachas. Y iremos después a la plazuela de San Juan, donde nuestros cicerones describirán la iglesia de San Juan, y entraremos para escuchar un mini concierto, cuando tú vas a una festividad, lo normal que hubiera una festividad de algo, y tenemos la suerte de tener los órganos de 1765 de la época, de la Ilustración de Echeverría, y gracias a José Tomás, al párroco y a Juan Ramón, pues van a tocar el órgano, tanto Juan Ramón como el profesor de música de las piezas del siglo XVIII. El rey irá hacia el coro, los demás estaremos en los sitios, y después nos despediremos con una pieza musical que están preparando, que invito a que la escuchen, pero la están preparando a trompeta de salida, y ahí terminaría el primer acto, por decirlo, o sea, la primera vez que lo hacemos. La segunda vez, bueno, ya el rey bajaría otra vez al Arco de la Rosa, y volveríamos otra vez a repetirlo por segunda vez. La tercera actividad en torno a la figura del siglo XVIII será un concurso fotográfico con premios de descuentos en varios restaurantes de Marchena, y una exposición de las mejores instantáneas. Invitar a todos los que les guste la fotografía, pues también los alumnos que nos van a visitar, etc., pues hacer una foto. Esa foto, tenemos un correo que se llama felipequinto.arrobalopezdarena.net, donde tendrá que mandarnos esa foto, y haremos un concurso fotográfico con el cual hemos contado con la colaboración de nueve restaurantes de Marchena, que son el Garden City, la Alcazaba, la Bacería, Cafetería Rey, La Casona, Carrillo, Manolo, Casa Manolo, también está Jairo, y está también en Najo Camón. La colaboración que van a realizar es que nos van a facilitar unos vales de promoción, en el cual, pues, aquellos premios, todos van a tener el mismo premio, pues podrán tener una rebaja en sus consumiciones de 15 euros. Y entonces, bueno, pues también facilitaríamos un poco que la gente también la participación. Esa fotografía, haremos una exposición aquí en el Instituto, una vez que entreguemos los premios el día 10 de mayo, haremos una exposición con todas las mejores fotografías que se quedarán en el centro para recordar ese día de la visita de Felipe V a Marchena. Desde el centro no se descarta poder repetir esta actividad para el público en general y en horario de tarde o fin de semana. Eso se nos ha propuesto ya por parte de la concejala de turismo. El problema es que no es tan fácil coordinar no solo a los alumnos, sino también a los profesores que tienen que venir por la tarde y demás. Vamos, de esta forma no lo descartamos, no lo descartamos, pero bueno, primero vamos a hacer esto a nivel, como un proyecto escolar, y luego ya se verán otras opciones. Ya hubo una cosa similar con lo de Diego López Arena que se hizo hace cinco años que resultó una vez muy bien, ¿no? Sí, sí, aquello fue un éxito y además de participación por parte de nuestro alumnado y del público que asistió.